¿Te gusta el color blanco? A mí me encanta, sobre todo en verano, cuando estás morenita, qué bien sienta. En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. Por ejemplo, estar sin blanca. Esta expresión significa no tener dinero. ¿Sabes de dónde proviene? Te invito a investigarlo, pero te voy a dar una pista. Su origen lo encontramos en el siglo XVI. Un ejemplo con esta expresión sería me gustaría irme de vacaciones, pero es que estoy sin blanca. Otras expresiones equivalentes a esta serían no tener un duro o estar pelado. Otra expresión con el color blanco es quedarse en blanco y significa quedarse sin ideas. Te puedes quedar en blanco en medio de un examen, de una presentación o incluso ante una pregunta que no te esperabas. Yo una vez me quedé en blanco en medio de un examen. No me olvidaré en la vida. Veamos otra expresión más con el blanco. ¿Sabes qué significa pasar la noche en blanco? Pues no dormir en toda la noche mirando al techo, que normalmente es blanco. Podemos usar esta expresión cuando estamos preocupados por algo y esa preocupación no nos deja dormir. Por ejemplo, me he pasado toda la noche en blanco por el mensaje que recibía noche de Juan. Está en el hospital. Espero que no sea nada. Te dejamos con estas expresiones para que las practiques y sobre todo deseamos que nunca te quedes en blanco mientras hables en español.